Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Córdoba Capital. Miren qué bonita que se ven muchas plazas de Córdoba Capital con estos alfabetos. Es una manera de incluir y de pensar en los demás. Son carteles inclusivos en plazas. Son carteles con alfabeto manual en distintas plazas de Córdoba para incluir a todas las personas. Una iniciativa lindísima de Juan Pablo Rodríguez. Ya hemos conversado en alguna oportunidad con él porque pertenece a la Fundación Un Tatuaje por una Sonrisa. O sea que imaginarán la importancia que le da a los demás y la empatía. Y en este caso es el impulsor de esta iniciativa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un placer, Juan Pablo. Bueno, siempre inquieto vos y siempre pensando en los demás, en incluir. Y en este caso, esto de los alfabetos en lenguajes de señas. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te preocupó que decidiste esta iniciativa? Bueno, en realidad lo que me pasó fue que un domingo estaba con mis hijos en la plaza y en el barrio y me puse a pensar y dije ¿qué pasa si un nene sordo o alguna persona sorda o más que no un niño quiere jugar a la pelota o una nena jugar con otra nena o con otros niños y no sabe cómo comunicarse porque es sorda, digamos? Y nosotros, los adultos, no conocemos el alfabeto manual. Imagínate los niños que tampoco se les enseña. Entonces, digo, ¿qué importante sería, pensando ahí un domingo antes del mediodía, era? ¿Qué importante sería que por ahí poner un cartelito con el alfabeto, si bien no es la forma de comunicarse, digamos, clásica de las personas sordas, porque se comunican más con señas, digamos, referenciales, digo, por lo menos el inicio de algo, ¿no? Y digo, no sé si funcionará o no, pero por ahí a lo mejor, digo, puede funcionar. ¿Y funcionó? Eso fue un domingo. No, te interrumpí, pero digo, y funcionó, y vaya si funcionó. En realidad fue así la idea, y eso fue un domingo. Y el lunes agarré una chapa, agarré ahí unas máquinas que tengo para sublimar, agarré un herrero, le hice hacer como una estructura chiquita. No son esos los carteles que yo puse, no. Los primeros carteles que se pusieron fueron unos carteles, pues claro, fueron unos carteles, digamos, medio así como puestos... Más caseros. Como lo podía hacer yo. Más artesanales. Estos carteles, gracias... ¿Ah? Más artesanales los tuyos. Claro, claro, fueron más artesanales los que yo hice. Estos carteles, gracias a Dios, la idea la escuchó el intendente, Daniel Paserini, y con quien hoy estoy llevando adelante el proyecto este, que es Raúl Lacaba, que es el secretario de Política Social y Desarrollo Humano de la Municipalidad. Les encantó la idea y dijimos, che, Juan, me dijeron que hay que llevarlo adelante, hay que hacerlo en todas las plazas de Córdoba, por lo menos los más referenciales, y hoy, gracias a Dios, está recontraencaminado. Hemos hecho la inauguración del primer cartel en el Parque de las Heras, uno de los parques más lindos de acá de Córdoba, un lugar que se puso en valor, que estaba abandonado. Bueno, hoy la Municipalidad es un parque hermoso, con fuentes de agua, con fuego inclusivo, muy lindo. Y ahí se hizo el primer cartel, se instaló el primer cartel. Y bueno, esto que están viendo ahí ustedes, la gente justamente de Espacio Verde, trabajando, colocando tres carteles más, que todavía no los hemos inaugurado. O sea, ¿en cuántas plazas ya? ¿En cuántas plazas están los carteles? Más o menos. Bueno, la idea es colocarlo en 15 plazas, que ya están destinadas, digamos, a las plazas, que son plazas referenciales de Córdoba, de capital. Y lo más lindo de esto es que cuando instalamos el cartel, o el primer cartel que instalé yo hace un año atrás, o el primer cartel que se puso en el Parque de las Heras, cuando lo destapás o lo inaugurás, ahí nomás los chicos se prenden, van, se acercan y se ponen a jugar con las letras del cartel. Bueno, es que Juan Pablo, ¿sabes lo bueno de todo esto? Digo, ¿cómo se va a aprender el lenguaje de señas? De una manera natural, jugando quizás y sin querer. ¿Sabes la cantidad de gente que lo va a aprender? Esa es. Y del otro lado del cartel, de un lado está el alfabeto Manuel, y del otro lado del cartel tiene un pictograma con una historia de la plaza contando para qué es cada juego, cómo pedir remisos para poder jugar a uno, bueno, el baño donde está, bueno, todo con pictograma. La verdad que está hermoso, la verdad que funciona porque la gente lo ve y... Y es la primera vez, porque vos hace mucho que venís con la Fundación Un Tatuaje por una Sonrisa, ya lo hemos contado, hemos charlado con vos en otras oportunidades, pero es la primera vez que lográs algo así como que quede, ¿no? Que quede para siempre. Porque esto es lo que le dije a los oídos a Raúl Acaba, digamos, cuando instalamos el cartel en Parque La Era, con un abrazo muy lindo, le dije gracias porque esto es la primera vez que en tantos años que dejamos instalado para siempre, pero a veces algo que va a quedar para siempre, así que la verdad que fue un momento muy lindo ese, sí. Yo te... Por lo menos para mi persona no. Pero claro, es una satisfacción porque vos hace muchos años que venís con esto, que venís, digo, el tatuaje por una sonrisa es maravilloso lo que haces y seguramente lo seguís haciendo, pero vas cada vez sumando más y pensando y te preocupa el otro y te ocupás además, no es solamente que te preocupes y te quedas ahí, sino que seguís pensando en cómo hacerlo y mirá qué buen fruto este. Me parece sumamente importante, me encanta a mí contar estas historias como la tuya para que sea contagioso, digo yo siempre, para que en otros lados pase lo mismo. Son muchos años de dedicación. Sí, mucho. La verdad es que he dejado la vida en la Fundación. Sí. Y tengo, lo digo humildemente, tengo mucha vocación o pasión por lo que hago, la verdad es que me amo, no me imagino hacer una cosa hoy. Se nota. Y veo que vos conocés mucho de lo que llevo adelante, de las acciones que llevo adelante con la Fundación y realmente las disfruto. Hay gente que por ahí me, no es que me critica, sino que me juzga, como diciendo, ¿qué hacés metido a las 10 de la noche en una villa? Me dices, como perdiendo el tiempo y le digo, o sea, no te voy a explicar porque no lo va a entender, porque te voy a explicar, no pierdo el tiempo en eso, pero, qué sé yo, es lo que decidí para mi vida, ¿no? Y es maravilloso. Y a nosotros nos encanta compartirlo y contar tu historia cada vez que nos enteramos que vas por alguna causa más. Así que por muchas más, nosotros te seguimos de cerca y vamos a estar atentos a todo lo que hagas con tu equipo, que te acompaña, que seguramente hay un montón de gente alrededor también que te ayuda. Así que muchísimas gracias y gracias por estas iniciativas que tenés. Muchas gracias a ustedes por estar atentos desde allá, desde Río Cuarto, así que gracias. Siempre, siempre, siempre. Te mando un abrazo. Chau.